El movimiento Vida Ascendente ha peregrinado hasta la Catedral de Valencia con motivo del jubileo del año del Cáliz de la Misericordia. En la peregrinación interdiocesana han participado miembros de Vida Ascendente de Valencia, Castellón, Alicante e Ibiza. Tras escuchar una conferencia sobre el Santo Cáliz en la Facultad de Teología, han partido hacia la Catedral. El cardenal Cañizares ha destacado durante su homilia la sabiduría de las personas mayores aprendida de su fe. Estos años son años de sabiduría y tenéis mucho que aportar, que estáis aportando, a la Iglesia y a la sociedad. Que es vuestra sabiduría, esa sabiduría que habéis aprendido sencillamente de la fe que ha animado vuestras vidas, de la Eucaristía que habéis participado, de vuestra unión en definitiva con Cristo. Y esa sabiduría no podéis marcharos sin entregarla a los demás hasta el último ápice, entregarla a los demás. Tenéis una gran misión en la Iglesia. En la Eucaristía, los miembros de este movimiento de apostolado para jubilados y personas mayores han renovado sus compromisos de espiritualidad, amistad y apostolado. La misa ha sido concelebrada por sacerdotes conciliarios diocesanos y parroquiales de los grupos del movimiento. Vida Ascendente agrupa en la Diócesis de Valencia más de 2.000 integrantes que constituyen 108 grupos distribuidos en 80 parroquias.